Te dejará el campo de juego el número 17, Jason Zambrano. En su lugar el 27, Franco Mendoza. Delantero por delantero. Feirone. Atrás y dos. Alta y mancheta. Otra tarjeta para quien, Paúl. Y es expulsado ahora el número 11, Hernán Feirone. En esos momentos había una falta por parte del jugador argentino. Se barrió, le reclamó al árbitro. Samuel Aro, lo que hizo fue la doble amarilla y se va a expulsar el número 11. Me parece que es involuntario el pisotón. Pero mira lo que pasa, mira lo que pasa. La tarjeta amarilla. A ver, no sé de aquí. A ver. ¡Ese va para acá, señores! Me parece involuntario el pisotón. Pero luego es lo que viene, ¿no? Pero claro, luego me parece que se le va. Los reclamos son excesivos. Pues vaya la suerte, Feirone. Estuvo no más de 10 minutos en el campo de juego. Ahí está el partido. Amarilla reclama y se va a las luchas. ¡Calla, díaz! ¡Esa expulsión! El quemazo soy yo, dice Samuel Laro. ¿Sí, Paúl? Le decía que esa expulsión hace que frene el cambio. De Franco Mendoza. Pero ojo, decía usted que Jason está en el sentido, entonces el cambio.